Para incrementar la producción de los cultivos de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja del distrito de Llanacancha, Gobernador Pedro Ubaldo destinó más de 1.616.000 soles para la instalación de servicio de agua para riego. ¡Quichas! Agradezco por esta obra que se realiza. En estos momentos ya vamos a tener para poder realizar lo que hemos querido. ¡Quichas! ¡Muy bien el aplauso! De esta obra tan anhelada que muchos años hemos esperado, hoy en día se hace realidad. Magistro Pedro Ubaldo, muchísimas gracias. Estamos bien agradecidos a la comunidad de Pariamarca Quichas. En esta oportunidad está beneficiando a dos comunidades, más de 65 hectáreas de riego. Ejecución del proyecto será cinco meses, beneficiará a más de 395 familias y se podrá regar de manera automática a más de 65 hectáreas de cultivo. Ya no más veranos, podrán sembrar, podrán poner hortalizas, entre otros. Yo quiero indicar a la empresa, por favor, ayúdenos con la gente desocupada, con la gente que quiera trabajar aquí. Señor gobernador, creo que con este tipo de obras se está demostrando y se está tapando las bocas a muchas malas personas que utilizan tal vez solamente adjetivos y cosas sin fundamentos para poder denigrar cualquier tipo de gestión. Son 10 años que ha durado este proyecto, que hoy se hace la realidad. Por más obras y éxito a la empresa. ¡Jijir! 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 ¡Pedro Ubaldo Colinario! ¡Jijir!